El cerebro es cura química. El miedo también es química y el miedo sucede cuando nuestra corteza cerebral capta estímulos e interpretamos esos estímulos como peligro. Se manda una señal a la parte más interna de nuestro cerebro, el cerebro reptiliano, el más primitivo. El hipotálamo lanza esa cascada de sustancias químicas que nos hacen que se acelere el corazón, que nuestro vello se erice, que intentemos salir corriendo, que nos transforman en un animal al borde de la huida. Y esto es el miedo, pura química.